Sí, la verdad que cerramos un año bastante complicado, bastante complejo. Nosotros desde el Poder Legislativo tuvimos una producción bastante buena. Nosotros logramos sacar bastante más leyes que las que aprobamos en los años donde no hubo pandemia. Y la verdad que tuvimos un funcionamiento bastante bueno en el sentido de que rápidamente nos pudimos adaptar a estas nuevas modalidades. Así que bueno, nunca dejamos de sesionar. La verdad que mentiría si te diría que todo el año fue como lo terminamos en la legislatura. Nosotros tuvimos, desde que votamos la emergencia, tuvimos un trabajo bastante alto. ¿Cómo te decía? No, desde lo que respecta al Poder Legislativo nosotros tuvimos, como te decía, un año bastante bueno. Bueno, nosotros, yo te hablo desde el oficialismo. Como senador del oficialismo, bueno, acompañamos al gobernador en lo que tenían que ver las principales leyes económicas que tenían que ver con la reactivación. Recordamos que nosotros fuimos aperturistas y no logramos, digamos, no poder cerrar y poder mantenernos firmes en cuanto a la dicotomía entre salud y economía. Entonces, bueno, el gobernador necesitaba leyes que tenían que ver con la reactivación económica, como fueron el Dos Activa, como fueron el Banco de Vinos, el programa Enlace, que hace referencia específicamente al empleo joven. Bueno, distintas iniciativas que nosotros logramos acompañar y pudimos acompañar a pesar del año difícil que tuvimos. Bien. Bien.